Y el mes de marzo sin duda ha llegado muy cargadito de acciones culturales y eventos en toda nuestra provincia y uno de esos es precisamente la jornada de la cultura mayamesa que tendrá lugar en las próximas jornadas. Mis primeros invitados en esta oportunidad van a hablar sobre las principales actividades que estarán sucediendo en la ciudad Monumento Nacional. La buenas tardes y la bienvenida para Mariana Rodríguez Medina, especialista en comunicación del Museo de Cedra, única institución de su tipo en Cuba y que también tiene una implicación muy importante en este espacio cultural de la ciudad de Bayamo. Y también la buenas tardes y la bienvenida para Deinier Morales Mendes, director municipal de Cultura Bayamo, quien tiene pues el cargo principal o la tarea principal, la misión principal de todo lo que estará sucediendo desde el punto de vista organizativo como presidente del comité organizador de esta jornada de la cultura bayamesa. Muy buenas tardes y bienvenidas a ambos. Buenas tardes. Bueno, Deinier, vamos a conversar con las damas y ¿qué estará presentando el Museo de Cedra en esta jornada de la cultura bayamesa? Bueno, el Museo de Cedra tiene muchísima implicación en esta jornada, como usted decía, pues está dedicada esta jornada a los 20 años de creado del Museo de Cedra. Estaremos realizando conversatorios, conferencias, visitas dirigidas y también tenemos un espacio el día 26 a las 7 de la tarde, un festival de tradiciones bayamesas, donde conjuntamente con la culinaria se estarán exponiendo platos típicos, tradicionales de nuestra ciudad, cuna de la nacionalidad cubana. Que bueno, esos detalles se los estaremos dando más profundamente en próximas emisiones y principalmente las actividades que se van a desarrollar en esta jornada son la apertura de la jornada de la cultura bayamesa en su 39ª edición, el festival de teatro entre bambalinas, el evento teórico Bayamo Cultura e Historia, el festival de teatro como ya les explicaba, el concurso de canción para una ventana y la premiación del concurso de fotografía en Mujer de mi Ciudad. ¿Todo esto estará sucediendo en la propia sede del Museo de Cedra? No, tenemos muchísimos escenarios, tenemos el Museo de Cedra, la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, que es donde se estarán desarrollando principalmente los eventos teóricos, también tenemos el cine, la sala teatro de 10 de octubre, la Plaza de la Revolución, que es un escenario típico y característico de nuestra nación, y entre muchas otras que estaremos dando a conocer después. Qué bueno, cuánto me alegra María Elena que el Museo de Cedra, en sus 20 años de creado, parece que fue ayer, pero ya han transcurrido 20 añitos de esa institución maravillosa, donde se expone también el quehacer de artistas de nuestra provincia de Armas, se ha invitado de muy buena manera a esta jornada de la cultura bayamesa. ¿Qué estará sucediendo para ampliar el diapasón de lo que estará sucediendo durante estos días de actividad en la ciudad de Bayam? Bien, buenas tardes. En el día de ayer ya impartíamos, damos la conferencia de prensa, donde, entre otras cosas, agradecíamos a la prensa de la mesa, no solamente por acompañarnos en la propia conferencia, sino por ser el mes de marzo, un mes muy cargado de eventos asociados a la cultura, y en ese escenario llega la edición 39 de la jornada de la cultura bayamesa, que bueno, como ya se ha anunciado, estará dedicado a los 20 años fundado del Museo de Cera, al 173 aniversario de haber sido cantada por primera vez la canción La Valla Mesa, y al 205 aniversario del natalizo al Padre de la Patria. En su sentido general, por ahí están las principales dedicaciones, y con las motivaciones tendremos los 60 años de vida artística del maestro de juventud de René Reyes Blasque, los 35 años de vida artística del poeta Comar Palazzo, y los 20 años de creado la Brigada José Martín. René que, por supuesto, estará... Una figura emblemática, emblemática y nacional. Exactamente. Y una mal parada que es un gran poeta bayamés de Cuba y del mundo también. René estará abriendo la jornada con sus palabras iniciales, y estará cerrando igual la jornada con un espectáculo de lujo diseñado, especialmente para esta festividad. Qué bueno. ¿Dónde se estarán realizando las actividades principales, digamos, de esta jornada de la cultura bayamesa? Ya, ya se anunciaba. Uno de los principales escenarios será el rincón criollo. En el lugar... ¿Se retoma? Se retoma. Es conocido como Parque de los Cochos. Ahí tendremos las principales actividades de la jornada, pero igual las comunidades. Las comunidades de Bayamo tendrán un amplio programa de actividad durante los días 25, 26 y 27. Cuando hablamos de comunidades, estamos hablando de comunidades del perímetro suburbano, que forman parte de la ciudad de Bayamo, o solamente los repartos, digamos, dentro de la ciudad. Incluyen tanto los urbanos como los rurales. Protegimos eso, llegar a todos los rincones de la ciudad y, por supuesto, a la parte rural de Bayamo. Pero el fuerte estará concentrado en la ciudad. Exacto, exacto. Qué bueno. ¿Qué otro elemento particular de la jornada de Bayamesa que se quiere ejecutar? Nada, invitarlos todos. Nos siguen acompañando, como siempre hace la prensa, nuestros principales escenarios, que le den cobertura a las principales actividades y la próxima semana también tendremos aquí los responsables, cada una de las principales actividades, donde seguirán abriendo los detalles de todos los eventos. Bueno, ya usted sabe, jornada de la cultura bayamesa que tendrá lugar en nuestra ciudad de Bayamo la próxima semana y que estaremos dando más detalles desde el punto de vista cultural de lo que estará sucediendo en cada uno de los espacios que se han destinado para celebrar esta jornada que llega a su 39 edición. Muchísimas gracias a Marianela Rodríguez, especialista en comunicación del Museo de Cera, y también a venir Montero Méndez, director municipal de Cultura, por acercarnos a pinceladas de lo que estará sucediendo en nuestra ciudad de Bayamo durante la jornada bayamesa.